hola muy buenos días chicos hoy venimos con las noticias de real madrid porque hay temas importantes e interesantes que analizar vamos a ver pues sí chicos pues como les venía comentando vamos a hablar sobre las noticias de real madrid empezamos con ayer josep perdedor en el programa de chiringuitos super rama hizo un comentario para mí súper fuera de lugar en el que decía que si leonel messi se ponía él solo eliminaba real madrid en la eliminatoria de champions que tiene ahora la semana que viene el psg no sé de dónde sacó josep perdedor está la inspiración curé todos sabemos que él es muy culé es vale muchas personas en el chiringuito le dicen que él es madrid y tal no sabemos que él es muy culé y de hecho eso que dijo ayer le salió del corazón no sé de dónde perdedor sacó tanta inspiración messiana porque no es si realmente para mí entender y a lo mejor ustedes están de acuerdo o no sólo dejarán en los comentarios para mí messi ha hecho solamente un partido bueno esta temporada que fue ese partido contra él y el gol que anotó tampoco fue un súper golazo un gol que le cae de rebote hace una vacilita ahí pero no fue un gol como el que se hizo en papel por ejemplo que firmó un golazo entonces messi tiene dos goles en liga en más de la mitad de la temporada tiene cinco goles en champions es cierto que en champions sí le anotó al city tuvo varias actuaciones en champions destacables pero tampoco es que para tirar el cohete vale si no está para nada en su mejor momento y que está bueno ya de messi está bueno ya de messi es una falta de respeto seguir hablando de messi cuando messi no anota al real madrid en el estadio del real madrid hace como cuatro años entonces no hasta cuándo vamos a seguir dejando estas personas que hablen tales sandeces porque son sandeces que messi solo puede eliminar si messi puede hacer un buen partido anotar un gol pero que militado es invisible alaba es invisible casemiro es invisible real madrid no va a atacar a messi también controla casemiro y controla vinicius entonces todo real madrid va a estar sentado esperando a que messi eche los goles para aplaudirlo ese va a ser el partido cuando si entra militado en uno de sus mejores partidos como está jugando en el momento que está jugando absolutamente nada eso se los aseguro yo entonces no entiendo esa para mí locura que dijo ser perdón a lo mejor fue algo como para no sé querer agitarle la cortelera pero me parece a mí que no sólo el messi el psg no está en condiciones ahora mismo con tal y de que sea madrid viene de un pequeño bajón no está en condiciones de eliminar real madrid va sin paredes se lesionó hace poco en el centro del campo importantísimo paredes neymar es sería dudas suponiendo que neymar llegará partido contra el real madrid va a llegar después de un montón de meses sin jugar al fútbol sin ningún partido anterior vaya injustito me parece que después de una lesión de tobillo como la que trae neymar es recurrente no creo que lleguen buenas condiciones y maría si está en un buen estado de forma y messi jugó el partido de su vida después de un año contra el día mucho para mí no ha hecho más nada dos goles en liga cinco en champions y es cierto pero no es como para tirar cohetes ahora mismo yo me pones dos jugadores rivales adelante y me dice a quién le tienes más miedo a karim benzema o a leonel messi yo le tengo mucho más miedo a cada vez en semana no tengo la menor duda entonces esperemos a ver pero ojalá y el real madrid los machaque ojalá y le pase por arriba al psg en el primer partido para que ya no vaya a ese murmullo ni ese comentario ni qué será de la vuelta en el real madrid ojalá y los machuque un 4-0 en el primer partido para que se acabe a ningún tipo de comentario de alas el segundo partido en la vuelta estén todos los culés sentadito calladito listos para entrar en su cueva nuevamente y esperar el partido del nápoles que me parece a mí que ellos o bueno deberían estar mucho más preocupados por lo que va a hacer de barcelona contra el partido del nápoles porque aparte este mes se la agita bastante complicado con los partidos en liga que tienen aparte del español que viene este fin de semana después tienen valencia etcétera etcétera tienen varios partidos muy complicados pero me parece que la gran esperanza culé está basada en ese partido contra el nápoles que si hicieran un buen partido le diera esperanza a poder transcender en la europa league si creen que ganando el amor al nápolis están muy equivocados también hay equipos muy importantes como el domo como el leverkusen que están muy bien en alemania y equipos que están jugando como el betis de la ley española que están jugando muy bien y me parece que ganas de verdad al nápoles no no le daría todas las papeletas de ser los favoritos para ganar la europa league pero bueno primero tiene que empezar por eliminar al nápoles y después entonces veremos qué pasa por lo demás no se preocupen tanto por el real madrid josep pero no se preocupen tanto el real madrid el real madrid siempre va a ser el real madrid el real madrid va a salir a competir contra el psg contra el city contra el baile no le tenemos miedo a nadie y eso de que messi solo puede eliminar el real madrid ya lo veremos en martes mientras tanto estás hablando de más así que por gusto bueno nada chicos pues me despido este era un vídeo ahorita le voy a hacer otro vídeo sobre una noticia que sacaron en un periodista de as edu no me recuerdo ahora córnago edu córnago que tiene muy buenas fuentes y señala que jalan estaría 100% fichado por el real madrid y porque el padre está obsesionado con que juegue en el real madrid entonces más tarde le voy a sacar un vídeo sobre eso no se lo pierda así pues nada si les gustó el vídeo déjenme su like suscríbanse si no están suscritos dejemos su comentario acá abajo que creen de la osadía de un ser perdedor y nada como siempre digo nos vemos en el siguiente vídeo ah